Ok, voy a hablar sobre el uso de Listeria específica de bacteriophagia para ser seguros de comerse. Listeria monocytogenes es un patogén bien conocido y representa un gran problema para la industria y la industria de la mar. Porque es responsable de la Listeria, una de las enfermedades más seriosas del mundo. En el último reporte de psionosis del EFSA y del CDC, hay una tendencia estable en el número de casos de Listeria desde el 2015. Por lo tanto, más de 2,500 casos de Listeria fueron confirmados en el año 2019, con 300 mortes relacionadas, por lo tanto, con un alto riesgo de fatales, más de los 17% de los grupos de at-risk, como las personas adultas, las mujeres embarazadas, los pacientes nuevos y los pacientes inmunocompromised. La consumencia de productos contaminados ha sido identificada como una de las causas más comunes de Listeria. Y hay diferentes estudios documentando la prevalencia de este patogén en fresco, minimamente procesados, y preparados para comerse de alimentos de muchos países durante los últimos años. Por lo tanto, hay una necesidad de mejorar el control de Listeria monocytogenes en la comida, y esto es, por lo tanto, un gran desafío para la industria de la comida y el sector público. Y esto es particularmente importante en el caso de los productos de Listeria monocytogenes, porque son consumidos con un tratamiento de tratamiento o de cocina en casa. Y en el caso de reducir o controlar la ocurrencia de Listeria monocytogenes en los productos de alimentos, las agencias públicas y los gobiernos han proporcionado guía a la industria de la comida y desarrollaron regulaciones sobre los criterios macrobiológicos para los alimentos de alimentos, incluyendo los criterios de salud, incluyendo los criterios de salud de la comida y los criterios de salud. Y también apoyan el desarrollo y desarrollo de innovaciones innovadoras, como el uso de bacteriophages como estrategias de salud de salud. Pero, ¿qué son bacteriophages? ¿Y por qué son bacteriophages como agentes de salud de salud? Ok, para explicar estas preguntas y otras preguntas sobre la aplicabilidad de los bacteriophages para la salud de salud, voy a jugar un video. Bacteriophages para la salud de salud. Bacteriophages para la salud de salud de salud. El control de los bacteriophages para la salud de salud de salud y la emergencia de salud de salud de salud de salud son importantes desafíos para la salud de salud y el sector público. En los últimos años, el so-called bacteriophage biocontrol es siendo mayormente aceptado como una estrategia de salud natural y verde para evitar la ocurrencia de bacterias no desiguales en los alimentos. Pero, ¿qué son bacteriophages? Bacteriophages, o phages por short, son bacteriáticos, i.e., virus que infectan naturalmente los bacteriáticos. Phages son los organismos más abundantes en el mundo. Están todos los alimentos, incluso en los alimentos que comemos. Y, ¿qué son bacteriophages como agentes de salud de salud? Porque phages exclusivamente infectan y kill specific target bacteria, siendo innocuos a plantas, animales, y humanos. Están extremadamente específicos. Cada phage puede, normalmente, infectar una o menos de una especie de una especie y, menos frecuentemente, a menos de una especie de una especie de otra especie. Así que no afectan otras bacterias presentes en la comida, la comida, la host o la environment. Phages specifically recognize and attach to target bacteria. Then, they inject the genetic material and take control of the bacteria, which starts producing phage components. Rapidly, all new phages are assembled and they produce an enzyme leading to bacteria lysis and the release of the new phages capable of repeating this lytic cycle again. As biocontrol agents, phages should infect as many target bacteria as possible. As they are very specific, the best strategy to achieve the broadest lytic spectrum is the formulation of phage cocktails with complementary phages, targeting diverse strains of different origins, antibiotic resistance or even different species. Moreover, cocktails help to reduce the emergence of phage-resistant bacteria. Effective phage cocktails could be applied at different stages of the seafood chain to prevent the occurrence and growth of non-desired target bacteria. In aquatic environments, as an alternative to antibiotics, to control infections during seafood production. and in food products and food processing environments during seafood processing. Bacteriophage biocontrol could contribute as natural and green strategy to ensure the safety of seafood products. Okay. So, in this context, ASTi, in collaboration with our industrial partner, the Phage Technology Center, started working together in order to develop a bacteriophage-based solution to control listeria monocytogenes in seafood products. For this purpose, we selected 16 listeria-specific bacteriophages from a large previously isolated collection containing more than 75 listeria-phages. And we characterized the most relevant properties of these phages attending to their safety, specificity, efficacy and stability. Then, these results allowed us to design and develop different listeria-phages cocktails containing different combinations of different combinations of phages that were effective against a broader range of target listeria strains than the application of the individual phages alone. We, after, selected the most effective listeria-phage cocktail as the final product, and optimize the production of all the bacteriophages involved in cladding in this cocktail, and scale up the production and purification processes of these listeria-phages from lab scale to industrial commercial scale. And finally, we validated this product in raw and ready-to-eat seafood products. Concerning the listeria-phages cocktail, this final cocktail contains five well-characterized complementary phages that are effective against more than 90% of the listeria isolates tested during the project, all of them of relevance for the seafood industry, containing not only listeria monocytogenes, but also other species of listeria, such as listeria inoqua or seligeri. And regarding listeria monocytogenes isolates, including isolates of different origins and serotypes. The cocktail is stable under application conditions of temperature between 4 and 25 degrees, and in pH values from 2 to 9.5. This, all the bacteriophages containing the cocktail are able to be produced at large industrial commercial scale, to optimal giles, and under refrigeration conditions, the self-life of this final product is longer than 6 months. So, finally, we validated the application of this listeria-phages based product in raw salmon and cold smoked salmon, contaminated with naturally occurring low concentrations of listeria monocytogenes. And the application of the solution was able to reduce the initial listeria monocytogenes load and keep it below the legal limit of 100 colony forming units per gram, at the end of the self-life of both raw salmon and cold smoked salmon. So, in summary, we can conclude that the biological properties of lytic bacteriophages, as well as the new data obtained within the Seafood Tomorrow Project on the effectiveness of listeria-specific phases on seafood products, make bacteriophage biocontrol a promising strategy for seafood safety applications. Therefore, the use of the developed solution could contribute as an additional innovative hurdle, in a multi hurdle approach to control the prevalence of this pathogen in seafood products. That's all. Thank you very much. Thank you very much.